¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. El sábado pasado, mientras grababa el video que vieron este jueves, y que si no lo han visto, se los recomiendo, chequenlo, está muy interesante para poder aprender a hacerle el servicio a la motocicleta. Y estábamos en Motor Extreme haciéndole la talache grabando, cuando de repente nos dimos cuenta de que había una cachorra como atorada en un portón cruzando la avenida. Entonces una amiga se lanzó a ver qué era lo que le pasaba al perrillo y se dio cuenta de que lo habían dejado ahí amarradas. Tomé la cámara, crucé la avenida, apareció la persona esta que había dejado ahí amarrado al perrito, y pasó lo que verán a continuación. Es juguetona. ¿Es niña? Hembra. Estaban haciendo un milagro. ¿Por qué se quedara aquí? Sí, pobrecita. Ya viste, ya se enamoró. Va a estar bien. Cuidado. Ahora. Sí, güey, la tenían ahí abandonada. Me iban a dejar ahí amarrada. Esa Yori Yori estaba amarrada. Es grande, mami. Y estaba Yori Yori, venme cate. Sí, quítale esa madre. Aquí ya llevo a la pequeña perrita en una bolsa de casco que me prestó Charly. Vientos, amigos. Y a Kari, que se rifó con la salvada, y ahorita Peach, que se va a rifar con la transportada. Nos la vamos a llevar en la MT. Ahí está Peach. Y aquí está en toda la fiesta. No, mames. Vamos a llegar ahorita rápido, para poder ver qué onda con esta morrilla. Bueno, ya estamos listos para que se dé un baño esta chaparra. ¡Hola! Está muy bonita. Ahorita voy a ver si tiene pulguitas o algo. Se las quito. Ya tiráis sus vacunas, su desparasitada, su cartilla, y ya está lista para ponerla en adopción. Ya nada más falta que encontremos a la familia correcta, encontremos al bueno, ¿no? Esta es la historia, amigos. Esa es la situación actual con esta chaparra morenaza. En el canal ya hemos tenido videos donde tratamos de regalarles una sonrisa a la gente. A los morridos les llevamos juguetes el día de reyes, que también se puso muy bueno. Un saludo a Mixley y a Armando. Fuimos a donar comida y cosas para perro con un animalista, igual con una rodada de John Wright. Y hoy, de nuevo, tenemos una de esas aventuras. Entonces, si tú quieres adoptar o conoces quién puede adoptar esta cachorra, puedes dejarme un comentario o mandarme un mensaje al Facebook. Voy a grabar un vlog cuando vaya a entregar a Emeteria con su nueva familia. Para que sepan también ustedes que quedó en buenas manos. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es la primera vez que lo visitas. Y si quieres adoptar o conoces quién quiere adoptar a Emeteria, házmelo saber por favor con un comentario en este video o un mensaje al Facebook. Por mi parte es todo, como siempre nos vemos en el camino y recuerden siempre rodar seguros. Hasta el próximo Video Express. ¡Suscríbete al canal!